Muy buenas a todos, soy ServalSang y bienvenidos a Pokémon RojoSol Bueno, ya estamos por el tercer legendario Ya hemos capturado a Lugia Oscuro y a Luna Ala Supongo que en el capítulo de hoy será Sol Galeo Porque sería lo lógico, ¿no? Pero no sé, como Lugia, como dije en el capítulo anterior Lugia no tenía nada que ver, a lo mejor nos sorprende el juego con algo Pero lo vamos a ver ahora Así que venga, vamos a la Isla Prima Y vamos a ver qué tenemos por allí Ya compré repelentes, compré Ultra Vals Y vamos a ver si hacemos algo interesante Pues venga, Surcamar, Veloce 7 Un barquito velero sin vela Pues venga, Isla Prima Isla Prima, Isla Prima, Camino Candente para Surf Surf, surf, surf Venga, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Lo primero, eh, vale Digo, me voy a meter en la hierba y voy a usar un repelente Y me sale un Yungos Vale, pues venga Yungos fuera No quiero Yungos Yungos malos Yungos malos Mochila Más repelente Ahí está Perfecto Vale, y me pilla Pues venga, los combates como que lo voy a hacer un poquito rápido, ¿no? Pues venga, Meowth Le vamos a hacer una demolición Sin total, estos van a ser un poquito flojillos Pikachu Le vamos a hacer una fuerza Y Clefairy Clefairy, Clefairy, Clefairy Vale, por aquí es posible que luchemos con bastante gente Porque No hemos venido por esta zona Vale, tenemos un nidorino Al cual le vamos a hacer una fuerza Vale, hombre, y me envenena, tío A este le vamos a hacer una demolición Que es de tipo hielo Y no muere Y he vendido todos los repelentes y todo, tío He vendido todas las cosas Vale Pues a ver ¿Qué hacemos ahora aquí? Porque Ah, bueno, tenemos ahí para curar Tenemos ahí para curar ahora A ver, con este no Y lo difícil es Esquivar a estos A ver Vale, no Es muy difícil esquivar a esos A ver Fuerza Para ti Fuerza Para ti Un golpe crítico Mira, a lo mejor no me lo hubiera cargado Perfecto Y venga Este tiene un macho Y un macho que también Perfecto Tiro vital No me importa eso Porque ahora con ley No lo vamos a cargar con un golpe aéreo Perfecto Y aquí ahora Podemos curar Si venimos todo rápido Podemos curar Pi, pi, pi Mira mi barbita En el agua Ah, mi barbita en el agua Mi barbita en el agua Ah Jajaja Vale Y este nos da golpe roca No sé si era necesario Obligatoriamente La golpe roca Creo que no era Obligatorio Era recomendable Pero no obligatorio Si no recuerdo mal Ahora mismo no me acuerdo Pero bueno Yo la cojo por si acaso Para no tener que volver Porque es que no me acuerdo Sinceramente Fuerza sí Se necesita fuerza Obligatoriamente Pero no me acuerdo Si se necesitaba el golpe roca Vale, pues venga Vamos a usar surf Seguimos teniendo el repelente Tenemos a A este vivo ya Al Al Kecleon Nos venimos por aquí Esquivando a todo el mundo Y entramos En el monte Asquaz Pues venga El repelente ha dejado De hacer efecto Primer repelente Agotado Vale Porque A ver Es que por ahí No se puede pasar Tendríamos las rocas Ahí y eso Pero no A ver Por aquí A ver si podemos Evitar luchar Mira para el otro lado Ahí está Vale Y ahora Ahora, ahora Toma bien Vale Y vamos a usar Otro repelente Ahí está Vale, perfecto Pues venga A continuar A continuar Podemos pasar ahora Por aquí No es necesario usar La golpe roca Pero nos hubiéramos evitado El pasar cerca de esa Bueno, señor ¿Qué tiene? Se dice que un volcán Está activo cuando entra En evolución O está a punto Este tenía un executor O sea que tendrá Un executor de Arola Vamos a ver Un executor Y un executor Tiene, sí Vale, pues venga Fuerza Paralizador Me caigo en tu madre Y encima Usa restaurar todo Restaurar todito Lecho de emolición Me he confundido Vale Estaba confuso Y me he confundido Ajá, ajá, ajá Gilipote Vale, me hace confusión Otra vez Y me confunde, tío No me jodas, tío Es que no me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Bacho, tío ¿En serio no vas a atacar nunca? ¿No ves? Y tiene aquí el executor Que he dicho Pero de un garra dragón Él muere Jeje Bacho, tío Se ha paralizado ahí Un montón de veces Uy, cuidado Que me he equivocado De botón Le quería dar a este De las deportivas Y he usado el de super velocidad Super velocidad Pero vamos Que aquí da igual Porque lo que importa Lo único que importa Es el combate Con el Legendario Cuevita por aquí Y por aquí Salimos Y salimos de aquí Justo a lo del monte Eso sería una piedra de fuego Que para eso sí es necesario El golpe roca Pero para el legendario No es necesario El golpe roca Vale Ni es recomendable Ni nada Es solo para los objetos Vale Pues venga A ver Si yo te muevo para ti Te muevo por aquí 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 Y... Uy, este es Cini Porque está brillando mucho Jejeje ¿Te imaginas que es Cini ahora? Arctic 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 Ja Solgaleo 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 Me mola Onda trueno Cola férrea Cola férrea Uuuu Lo tengo que paralizar Jejeje Venga, venga, venga Otra oportunidad Si no lo paralizo O sea Imagínate Nos morimos para ahí Tío Solgaleo Solgaleo Onda trueno Ahora me hace mordisco Eso me gusta más Se convirtió en tipo siniestro Y onda trueno Vale Paralizado Eso es lo que vale Así que ahora guardamos ahí Y vamos a intentar Hacerle un poquito de daño Con demolición Eh... No, con demolición es normal Porque es psíquico Acero, ¿no? Dijimos Estaba pensando en acero o fuego Pero no, es... Es psíquico Pero mira, le quitamos bastante Vale, Solgaleo está paralizado Y le hacemos otra demolición Vale Perfecto Le vamos a hacer otra Con la férrea Con la férrea Ahora nos va a matar Nos mató antes O sea que supongo que ahora también Ah, no Nos quedó con un psíquico Bueno, es verdad Antes fue crítico Antes fue crítico Vale, ahora somos del tipo acero Y estamos paralizados No, ¿por qué? ¿Por qué? Ojalá Adiós, Custin No... Se ha muerto Eh... Ley Vamos a ir con Ley A ver qué le podemos hacer con Ley Vamos a guardar ahí Y... Eh... Le quitamos el cuerpo puro Tiene cuerpo puro Vale, con bola sombra Yo creo que no me lo cargo, ¿no? Normal efectivo No Incluso le puedo hacer otra Bueno, si es que resisto Claro, obviamente Porque estando al nivel 34 Era muy difícil resistir Vale Eh... Si vamos con este Si vamos con este Yo creo que lo puedo hacer Un giga drenado Vale, no Él es más rápido Pero falla Le puedo hacer un giga drenado Y estoy paralizado No le puedo hacer un giga drenado O sí Porque está paralizado él ahora Entonces nosotros le tiramos un giga drenado Y le vamos a quedar con un PS Me mola Me mola bastante Vale Incluso le puedo atacar con una confusión ahora Vale, mira Está paralizado otra vez No sé si me lo voy a cargar Es por 4 resistente O sea que es posible que resista Sí Vamos Ahí está Eso es lo que yo quería Un maldito PS Perfecto 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 Pues venga Ultraval Con 45 Yo creo que tendría que capturarse ¿No? Uno No Primera no Pero bueno No importa Mira, psíquico Tiene psíquico O sea, teníamos Hemos dicho que tiene Mordisco Cola férrea Psíquico ¿Y cuál era el otro? Nos ha atacado con otro, ¿verdad? Nos ha atacado con otro Creo que sí Creo que sí Nos ha atacado con otro No sé ahora mismo Cola férrea Mordisco No, no sé No sé si nos ha atacado Si nos ha atacado a hacer otro Vale, pues venga Otro ultraval Uno Y se escapa otra vez A la primera Dame una vuelta Es verdad Aquí el cola férrea Es muy efectivo contra nosotros De un cola férrea Seguramente nos mate Pero bueno No importa Venga Uno Dos Tres Sí, 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 sí No Casi que lo consigues ¿Por qué casi lo consigo? Tenía que haberlo conseguido Tenía que haberlo conseguido Tenía que haberlo conseguido Uno Dos Lanza llamas Tenemos sebo Nos vamos a proteger bien No es de tipo fuego No tiene staff Así que Realmente lo resistimos bien Venga Psíquico Vale, sí Están los cuatro ataques Psíquico Mordisco Lanza llamas Y Y cola férrea Claro, están los cuatro Están los cuatro Un solo galeo muy ofensivo Venga, uno No Este es otro de los que no se quiere venir con nosotros No podéis tomar ejemplos de Lugia, tío Lugia se vino enseguida Porque quería estar conmigo Claro Yo soy un buen entrenador He ganado la liga Pokémon He ganado el Harlock He ganado el maldito Harlock Venga Otra Pues no No tiene ganas de venirse Con la férrea Que penita más grande Se nos ha morido Se nos ha morido Same Same Usa Ultraval Usa Ultraval Usa Ultraval Venga Uno Dos Tres ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Registrado los datos Aunque suele ser un Pokémon muy amistoso Puede montar en color Si algún Pokémon pequeño resulta herido Es un león bueno Pues muy bien Saberleomon se va para el PC Y vamos a usar Una cuerda huida Aquí está Cuerda huida ¡Pim, pim, 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 pum, 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 pum! Ah, pues si solo hemos pasado esa sala, tío Bueno, pero aquí como ya estamos con la cuerda huida Podemos hacer así Vuelo A La isla prima Vuelo a la isla prima Prima, prima, prima ¡Uy! Perfecto Pues venga, vamos a echarle un vistazo Al amigo Saberleomon Alias Solgaleo Solgaleo También es alegre Como ¿Quién fue el alegre? A este Es alegre Tiene más ataque que ataque especial Aún así Ah, vale, no El alegre es el que Hostia, espérate, espérate Que es verdad El alegre es el que le quita ataque especial Le quita ataque especial A Lugia Oscuro Y tiene 187 Y bueno, Solgaleo Que me encanta Solgaleo Está muy guapo Saberleomon Le quita ataque especial Obviamente Entonces tiene 117 Tiene bastante velocidad Tiene bastante ataque físico Está guay, está guay Pues eso es todo, chicos Conseguido el legendario de hoy Ya solo nos queda un legendario Un legendario Que no es otro que Mewtwo En la cueva oscura Pero como están cambiando Todos los legendarios No sé si será Mewtwo Así que toca verlo en el siguiente Como os dije No puedo llegar legalmente A la cueva celeste Porque no pude guardar Después de la liga Que a vosotros ese problema Os vuelvo a repetir Que ya os lo dije Que nos va a pasar Nos va a pasar Porque eso fue fallo mío Por pasarlo de un ordenador A otro la partida guardada Y todo un lío Que se me olvidó ahí Pero bueno Con truquillos Puedo adentrarme En la zona de En la zona de la cueva celeste Entonces ahí Me la puedo pasar Y conseguir el legendario Y con eso Daré por concluida La serie Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este capítulo De conseguir a Sol Galeo Un like para apoyar a la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!